Música Heyy, bienvenidos a este nuevo vídeo soy Mike Crack y estamos de vuelta con los compas Troll y Raptor ¡Hola! ¡Spartame y Timba! ¡Ahhh! ¡No me he presentado de último! ¡No me he presentado de último! ¡Ehhh! Me había olvidado de lo inútil que era raptor Fuera 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 Estamos de vuelta porque es la ruleta Si porque vamos a girar La ruleta de las casas Porque tenemos ante nosotros Las 8 mejores y más increíbles Casas de minecraft Y nos tocará aquella que nos diga la ruleta Y con esa casa vamos a tener que participar En un mini juego de atrapada bandera El que se haga con todas las banderas pues será el dueño De minecraft porque se quedará con todas las demás casas De los demás jugadores Yo quiero tirar primero Tu tiras primero Enfréntate Que mareo Se tira borracho Yo quiero mi color el naranja Muy bien No tiene casa No lo veo ¿Dónde estaba el naranja? Si estás mareado Vamos a ver la casa A ver que casa te ha tocado A ver que casa te ha tocado Bueno primero Trolli recoge tu bandera Esta es tu bandera la tienes que proteger eh Yo la recojo la recojo Nadie me toque la bandera eh Que eh 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 Que yo te he tocado lo que quiero Uhhh Tu deber ahora mismo es Esconder la bandera donde quieras de tu castillo Un sitio donde sea difícil de conseguir Que hay aquí Salías de emergencia A ver Mira mira que guay Si miras los secretos ya no la puedo esconder Hombre pero mola Tienes aquí un cofre con equipación Para defenderte A ver ¿Se la podemos robar el cobre? No Pero no miros a la secreta A ver porque luego seremos enemigos y tengo que saber donde usmear Para robar la bandera A ver iros fuera Que escondo la bandera Vale 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 Mientras tanto voy tirando yo voy tirando yo Voy a conseguir la mansión de diamante Va a ser mía chicos Aunque no seas igual a poder Creo que sos malo divorciado No puedo copiar pa que ya con flot eh Ya con flot Pongo el ojo Pongo... La bala Muy bien A ver déjame Al menos le estoy dando el centro vale Oh Morao El morao El morao El morao color vino El morao color vino No a las drogas Si al alcohol Si al vinito barato del usu A ver el morado Uhhh Lo he tomado la mansión No vale Esto mola mas que el castillo Que tiene una cascada No es de diamante pero... MIRAR MIRAR Que no me robes Tengo galletas No comparte la comida Que no me pegues Por cierto como consigo la bandera Esconde la escondela Ah vale vale aquí la tengo Voy a esconder la bandera en mi casa Es que esta guapisima Deja mis cosas Fuera Fuera Voy a esconder la bandera en un sitio Super secreto y super A ver a ver No 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 A ver Que estais todos en mi casa Oye Que eres un Ferrari En el garaje Entrada solarium Pues la voy a dejar aquí Soy tan pro que no la heito ni esconderla La voy a dejar aquí Pero que se puede subir por la cascada Una cascada de agua Y todo ¿Dónde esta el garaje Timba? Esta pues en el garaje ¿Dónde va a estar? Ay en verdad con un El presupuesto del coche Esta en la piscina ¡Ostras! Hola Se abre la puta el garaje Bueno estamos fuera de mi casa No es de diamante pero estoy satisfecho Madre mía esta guatisima todo lo que estas haciendo Me toca Le tocamos Le tocamos No le toques Quinta 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 Yo voy a por la bandera blanca ¿Cómo le haces este borracho? La cierta Que estás en mi estado natural bro ¿Por qué el blanco? Para poder sacar la bandera blanca y rendirme Jajaja Me pilla la bandera blanca Precaución ante todo Osea No eres como Oh ¿Qué? Hola Lo tocao No, no, no Yo quiero Diamante Tengo una bandera rosa encima Eplica Ay, 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 ay Ayudadme a picar los bloques No voy a robar Esta casa va a ser mía Lo primero que voy a hacer es ir a robarte tu bandera blanca No, 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 no Nadie se va a quedar, que fuera de mi casa A ver que te toca en el cofre Ya me estáis mangando Como vea que me falta algo Ojo de mi asiento, Botafu No, déjame, déjame pasar aquí La habitación super secreta Hemos descubierto esa habitación super secreta Pero dejad de mirar mi casa Es la cocina No, pero tiene un hueco ahí para esconder su Hola, la congo a las puertas, ¿no? Uhhh Bueno, 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 bueno Venga, venga, vamos a poner el siguiente Siguiente, siguiente, siguiente Siguiente, siguiente Maltan timba y raptor Venga, voy yo, voy yo Voy yo, que a mi me gusta mucho Esto de dar vueltas Voy a estar de vuelta, ¿no? Jajaja El timba está borracho Tenga cuidado y no se agachen delante de él Lo entiendes Vero es Willyrex A ver, a ver, a ver A lo mejor es una casa de esmeralda O de moco Yo digo que hay una casa noob De moco, de moco Slime Pero que hace el inútil, que no viene Que se está quitando el mareo Tranquilo, que los suscriptores no les importa esperarte Vale, ya voy, ya voy La bandera, la bandera La bandera, lo primero Hola, que peda Es un pedazo de bunker No hay, no? Que suerte Es una base secreta Mira, que tiene una cama Hola, una cama enorme Madre mía Y ahora me pregunté ¿Por qué te quedas fuera si tienes un retrete? Timba, que guarro eres Jajaja Un basurero aquí Adivino donde la esconde La bandera En el basurero, seguro Tiene un montón de huesos Hay gente muerta aquí Promisiones, promisiones para cuatro años Ostras ¡CHOCOLATE! Hay mucha comida para ti No, te robo chocolate Eh, no me robéis la comida Me llevo el chocolate y además me voy a tomar lentamente Lo voy a ir derritiendo chupándolo con mi lengua Como si fuese una paleta Mira, si fuera de mi casa lo destruyo, eh ¿Quieres chupar mi paleta? Vale, vale ¡Eh! ¡Quítalo, quítalo! ¡Quítalo, quítalo! ¡No, no! ¡Es Gaben! ¡Le toca al minuto de rato! ¡Me toca! ¡Me toca! ¿Quién te toca a ti nadie te toca? Ni con un palo, chaval No te toque yo en Japón, no te toca a nadie ¡Vamos! ¡Cuidado, Esparta! Esparta es azul, te ha tocado el azul Quedé con la flecha y me va a tocar, ¿verdad? Sí, te va a tocar Te va a tocar una buena torta, chaval ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver! ¡Rosa! ¡El rosita! ¡Un color bien viril, eh! ¡Me ha tocado la mejor casa de todos! Sí, a ver, a ver que te ha tocado ¡Pilla la bandera! Agarro, porque aquí está la última gran casa de Minecraft ¡Es un cerdo! ¡Una casa cerdo! ¡A mi mansión! ¡La casa otaku! ¡Pregao! ¡No sé! ¡No se rompe! ¡No se rompe! ¡Toma, Pati! ¡Buenísimo! ¡No! ¡Es la casa de Ambrosio! ¡No se rompe! 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 ¡Qué morro! ¡Qué morro! ¡Pero que se las ha robado todas! Bueno, chicos, pues copiar vuestras casas porque las vamos a pegar en un campo de batalla y vamos a iniciar los juegos de las banderas Bien, chicos, ¿estáis preparados para la batalla? ¡Sí, capitán! Bueno, os recuerdo cada casa tiene una bandera si robáis su bandera, esa casa pasa a ser vuestra y el jugador de ese color tan... ¡Eh! ¡Que aún estaba! ¡Oye, oye, oye! Si tengo que ir a la guerra, ¿eh? Era de broma, era de broma ¡Que me mata el Esparta, chaval! Esparta, Esparta que voy a por ti, ¿eh? En la primera casa por la que voy esa por la de diamante ¿Dónde tienes la bandera, Esparta? ¡No! ¡Esta casa será mía! ¡No! ¡No! ¡No te dejo en paz! ¡No! ¡Esta aquí! ¡Me la llevo, me la llevo, me la llevo! ¡Corre, Mike! ¡Corre! ¡No! ¡Esa bandera es mía! ¡Esa bandera es mía! ¡Derrapiados! ¡No! ¡La bandera! ¡No! ¡Yo quiero espalda! ¡Es mía! ¡Mirión! ¡ LAURRELAS! ¡No sé cómo se recoge la bandera! ¡Por esto la tengo! ¡La tengo! La tengo, la tengo, la tengo, la tengo ¡Ah! ¡Déjame disparar! Vale, Esparta, Esparta, Esparta Ya eres de mi equipo, Esparta, tengo tu bandera Bandera blanca, May, bandera blanca Bandera blanca Bandera blanca, yo ya tengo dos banderas Vale, Esparta ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Eh, que viene, que viene Trolli No, no, no Vengo en son de... A por Trolli, a por Trolli ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Trolli! No, 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 no ¡Que no hay, que no hay team! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! Esparta, tengo una estrategia, tengo una estrategia suprema A ver, a ver, que, que, que Tú, como somos dos, tú vigila las banderas Y yo voy a asaltar el... ¿Cuál es la siguiente casita? Ah, vale, vale, vale No soy muy buena custodiana, pero bueno, yo custodio a la nuestra Mira, 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 que Trolli va, va por la casa, ¿no? ¡Raptos! ¡Calla! Es que no metes a que te hagas fuerte ¡Cállate! Te voy a disparar Mientras tanto yo le robo a Trolli esa casa ¡La tengo! ¡La tengo, Rector! ¡Vienes conmigo! ¡No! Tienes que llevarla a tu casa, tienes que llevarla a tu casa ¡No! ¡No! ¡La he matado! ¡Ah, me ha matado! ¡Es asqueroso! ¡Uy! ¡Te han matado! ¡Pobrecito! ¡Corre! ¡Oye, Mike! ¡Esparta ayuda! ¡No! ¡Me cae en su poso! ¡Esparta ayuda! ¡Esparta ayuda! ¡Ayuda! No tienes la bandera, ¿no? ¡Lo tienes! ¡Corre! 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 Somos Esparta... ¡Miquelino! ¡Espaiquilino! ¡Espaiquilino somos! ¡Increíble! ¡No! 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 ¡Matarlo! ¡Matarlo! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Eh! ¡Pero qué tramposo! ¡Si no me han matado! ¿Por qué la tiene? ¡Que se me ha guardado! ¡Tranquilo! ¡Que se me va muy noob! ¡A ver! ¡No pasa nada! ¡Ellos tienen un munca super seguro! ¡Pero nosotros tenemos hasta un castillo y dos casas super de la leche! ¡Si! 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 ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡A la carga! ¡Pero! ¡Está usando la maquina el lag! ¡Cuidado! ¡Eso no vale! ¡No vale usar la maquina el lag! ¡Tromposos! ¡Vamos! ¡A salto al multe! ¡Corre! ¡Rator! 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 ¡Buscar la bandera! ¡Buscarlo! ¡Se puede entrar! ¡Está super cerrado! ¡Se me ha reto el hacha! ¡Necesito un arma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Un arma! ¡Vale! ¡La popó! ¡Les atacaré con la popó! ¡La popó de la justicia! ¡La popó de la justicia! ¡Nooo! ¡No! 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 ¡Vale! ¡No! ¡Que viene raptor! ¡Que viene raptor! ¡Que viene raptor! ¡No tengo para defendernos! ¡No puedo! ¡No estamos ahí! Me voy a pegar con la popo Pero Trolli que nos lleve una bandera el rato Me esta pegando Timba Que rato esta muy cheto Que se lleve una bandera Que se lleve una bandera Esa muerta por caiga Yo te ayudo Trolli Timba Trolli Trolli Te cubro Te cubro desde aqui Uy te da a ti Trolli te da a ti No me dejo No esta corre Píllala píjala tráela Pero como que no No puedo quitarla Pero que inutil Que rato se lleva la bandera Se la lleva la bandera Que no que se ha llevado la blanca Ahora es parte de su equipo Es parte de su equipo Es parte de su equipo Pero que eres tu que se ha puesto controli ¿Sabes lo que digo? Disparo que pesas Yo soy un araña Y esa araña Pues yo que se Dejala Te protejo Yo te protejo ¡Pero protejame! ¡Pero protejame! ¡Pero protejame! ¡No me protejes! ¡Que mal la callo! ¡Que son fuckers! ¡No puede ser! ¡No! ¡Pero es inutil de Mike! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Te protejare con mi vida! ¡No quiero perder el castillo de diamantes! ¡A ver! ¡Toma! ¡Ya esta! ¡Ya esta! ¡Espartar es de nuestro equipo otra vez! ¡Espartar te has dejado tío! ¡Mentira! Es que este equipo mola máster ¿Has visto esta casilar? Pero si Sparta es un dejado Se ha dejado También recupero antes la bandera En vez de volverla Dejo que la volvieras a pillar raptor ¡Exacto! Nosotros tenemos tarta para tirando En vuestras caras ¡La vamos a tirar las tantas a las caras! ¡Ya tengo una lava! ¡Tira lo que quieras! ¡Pero vas a pillar! ¡Que se ha quedado de la lava! ¡El reptil se ha quedado de la lava! ¡Aprovechad! ¡Toma! ¡Corre! A ver... Esto no lo hemos revisado, eh ¡Ey! ¡Ey! ¡No vale! ¡Corre! ¡Está pillándola! ¡No sé dónde se pilla! ¡Como que no sabe! ¡Que no sé pillar esto! ¡A ver quita, quita, quita! ¡Ya lo tengo! ¡Curre! ¡Qué pega! ¡Ay, asqueroso! ¡Aargh! ¡Que se va al Corri Rampor! ¡No, que no! ¡Corre Iris! ¡Qué ha creado que se va a vivir otra vez! ¡Ya está! ¡Timas de nuestro equipo! ¡Que te sigue Raptor! ¡Que te sigue Raptor! ¡Que te sigue Raptor! ¡¿Que te sigue Raptor?! ¡Que te sigue Raptor! Pues que intenta venir aquí Que intenta venir aquí Intenta venir aquí ¡Muy si ya está ahí! ¡Muy el reptil en el aquí! ¡Muy el reptil! ¡Muy el reptil! ¡Muy el reptil! Me dio para el conto, chaval Me dio corazón Vale, ya está a la hora por la bandera de raptor soy de tu equipo soy de tu equipo la pillo pilla la bandera y traela pilla la bandera el castillo de raptor un castillo asi super castillo asqueroso vamos venga por donde estan las careras para subir por aqui por el solarium hay una subida de agua ah vale ahi 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 y ya esta victoria y victoria victoria nos ha costado ganarse mi casa que es la mas dificil de todas pero no entiendo hemos ganado todos no he ganado yo yo soy el dueño de vuestras vidas y vuestras casas la tuya fue la ultima porque estrategicamente era la peor pero ha ganado gracias a nosotros pues bueno chicos espero os haya gustado el video yo por mi parte pues voy a robar las despensas de los 4 años de timba la despensa esta de chocolate infinito que no que no que no bizarro que no que ahora todo lo tuyo es mio si os ha gustado esta ruleta darle like al video y haremos mas minijuegos como este y nos vemos en la proxima adios nooo y y y y y Gracias por ver el video.